¿Qué quieres decir? Diana nunca te ha sido sincera. ¿Qué quieres decir con eso? Esa mujercita te ha estado viendo la cara de tonto desde hace meses. Habla claramente. El hijo de Diana... ...es tuyo, Maximiliano. Tú eres el verdadero padre de ese niño... ...y Diana siempre te ocultó la verdad. El hijo de Diana es tuyo. Sangre de tu sangre. ¿Estás segura? ¡Completamente segura! Esa zorra hipócrita te ha escondido que su hijo es tuyo también. Ha hecho pasar al niño como hijo de Diego... ...pero el verdadero padre eres tú. ¿Y desde cuándo sabes eso? Yo lo acabo de saber. Me lo acaban de decir. ¿Quién? No te puedo revelar mi fuente, Maximiliano... ...pero te juro que no es mentira. La descarada de Diana hasta le puso tu nombre a su hijo. Y con todo y eso... ...te siguió negando que ese hijo es tuyo. Mi hijo. Mi hijo. Siempre... ...algo muy dentro de mí. Me decía que ese niño... ...también era hijo mío. ¡Claro que es hijo tuyo! Pero Diana te lo ocultó para hacerte daño. ¿Ves cómo no la puedes querer, Maximiliano? ¿Ves cómo no vale la pena que la sigas amando? Te negó lo más sagrado que puede tener un hombre... ...su hijo. Vas a seguir amándola después de lo que acabas de saber. Vas a seguir amando a esa enfermera infernal... ...que ha gozado y ha disfrutado... ...escondiéndote una verdad tan grande y contundente. Max... ...tienes que odiarla. No puedes perdonarle la cochinada que te hizo... ...esa mujer es mala. Basta, Camila. Basta. No me digas lo que tengo que hacer o sentir. Y sé muy bien lo que tengo que hacer con Diana. Ahora sí, Diana. Ahora sí voy a lograr que Maximiliano te odie con todas sus fuerzas. Te voy a hacer mucho daño. Son la cretina. ¡Ah! 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 ¡Ah!